Bueno, bienvenidos a un nuevo Book Tag de Empapelados. Esta vez vamos a hacer el Book Snop Tag. Sí, que el sol hemos visto a Ivy Clementine, ella la primera. No podemos haber visto que lo habíais hecho muchos, tanto en YouTube como en Instagram, y hemos dicho, pues, ¿por qué no? Nos parecen preguntas fáciles. Así que a ello vamos. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues empezamos. Yo tengo aquí todas las preguntas. Esta vez haces tú las preguntas. Sí, sí, esta vez me ha tocado a mí, y esto como es un, dos, tres. A ver, primera pregunta. ¿Siempre lees el libro antes de ver una película? Es difícil decir esto. Es que creo que me he leído muchísimos libros que sean de serie o de película. Creo que siempre han venido después las películas. O sea, no he tenido ese dilema tantas veces. Casi siempre me he leído el libro. Luego se ha puesto de moda, seguramente porque lo leí yo. Y después han venido las series o las películas. Entonces, siempre lo he hecho en ese orden. Muy bien. Yo sí tenía conocimiento de que había un libro de la película que quiero ver, siempre me he leído el libro antes. Pero ha habido veces en las que no lo sabía, y como me está pasando ahora con perdida, que me vi la película y luego descubrí que estaba basada en un libro. Pues me lo veo. Eso sí me ha pasado, que estaba abriendo una peli y luego al final veía basada en el libro y era como mierda. Pero habitualmente no. Y si el libro me ha flipado, intento no ver la película. Segunda pregunta. Solo puedes elegir un formato para leer el resto de tu vida. ¿Ebook, físico o audiolibro? Pues a ver, audiolibro lo tengo fácil porque no lo he utilizado todavía. Entonces puedo descartarlo de momento. A lo mejor mañana lo escucho y ya no puedo vivir sin él. Pero como ahora no lo he usado nunca, pues puedo prescindir. Y creo que me quedaría con físico. Porque obviamente con un ebook podría tener muchísimos más libros en mi poder, sin espacio, pero es que la satisfacción que me da el libro físico no me lo trae el ebook. Pues yo el audiolibro lo descarto también como tú. Nunca he escuchado un audiolibro y de momento no tengo tampoco curiosidad. Y aunque el corazón me diga que debo elegir físico, me voy a quedar con ebook. Creo que... No lo hubiera dicho nunca. Sí. Creo que a la larga, y esto es elegirlo para toda la vida, a la larga tiene más ventajas en cuanto a que ahorro espacio en casa. Eso sí. Los libros son más baratos. Y además, que esto realmente es por lo que más me gusta a veces cuando leo en ebook, es que el ebook, mi ebook al menos, tiene lucecita. Y puedo leer de noche sin encender ninguna luz y sin molestar a nadie. Tienes bastante más razones. O sea, está mucho mejor argumentado que lo mío. Lo mío es... Tradición. No, ayuda. Aquí también quiero ir. Venga. Tercera pregunta. Solo puedes elegir un formato físico. Tapadura, tapa blanda o bolsillo. Pues mira, como vengo de la pregunta que vengo y acabas de decir eso, voy a coger de bolsillo. Porque hay dinero y espacio. Pero sin la respuesta antes yo creo que hubiera elegido tapa blanda. Tapa blanda. Sí, porque las tapas duras me gustan mucho, pero luego para leer me son muy incómodas. Pero bolsillo. De tapa blanda. Yo elijo también bolsillo. Porque al final, aunque la tapa dura me gusta más, es verdad que dependiendo de la tapa dura hay veces que incluso es incómodo leer. Entonces, al final, lo más práctico es bolsillo. Cuarta pregunta y la más rara. ¿Andarías con alguien que no es lector? Sí, sí. Sí que andaría. Tendría un tema de conversación menos. A ver, no andaría con alguien que no lee y encima no tengo nada más en común, ¿sabes? Pero sí, de hecho, tal y como leemos tú y yo, es muy difícil que encuentres a tu alrededor más de una o dos personas que sean tan lectoras. Entonces, pues sí. He aprendido a convivir con gente que no lee. Bueno, yo también conviviría, obviamente. Creo que todo el mundo tiene en su vida mucha gente que, ya no te digo que no lea nada, porque lee muy poco y no pasa nada. O sea, es verdad que te pierdes determinadas conversaciones que mola mucho, porque al final esto es friquismo puro y duro de la lectura, pero se tienen otras cosas en común. Cinco. Tienes que decirle adiós a un género. ¿Cuál eliges? Bueno, no, yo no sé. Ciencia ficción. Fantasía. Tienes que decirle adiós a un género que leas algo. ¿En serio? Digo yo, ¿no? No. Vale, pues venga. Bueno, entonces doy dos respuestas. Ciencia ficción, fantasía. Y que lea algo... Uf, claro. Claro, yo he hecho ahora porque es lo más difícil. Yo encima leo géneros que no son géneros, ¿sabes? Tú creas géneros. Yo creo géneros. Pues... No sé. Pero puedo vivir sin ellas. Obviamente no voy a descartar el thriller criminal. No, yo también las distopías. O sea, te pongo la pregunta difícil y responde lo mismo que yo. Estaba ya a punto de decir romántica, porque bueno, luego otros géneros que leo tienen sus historias amorosas y tal, y me lo podía cubrir. Pero las distopías que leo... Yo leo más distopías que tú. Sí, también. Toda. También. Hay libros que... Me gusta más el realismo. Seis. Solo puedes elegir un género para el resto de tu vida. ¿Cuál eliges? El realismo. Bueno, oye. ¿Ya te has arrepentido? Yo voy a decir histórico, de repente, pero no, el realismo. ¿Realismo? Sí. Que es un poco liberal de drío. Entras muchas cosas en el realismo. Claro, si tú ahí estás obligando... Entonces, el realismo. Bueno. Yo obviamente me quedo con el thriller criminal. Dudaba entre terror, thriller, criminal, pero al final leo mucho más crimen que otras cosas. Entonces, he subido. Y no hay terror en el thriller criminal. Sí, sí, sí. Un poco, sí. Entonces, bueno. Séptima pregunta. Qué miedo. ¿Qué género es el más snob de la comunidad lectora? Es que yo creo que es la gente la snob, ¿no? Es difícil esta pregunta, sí. Claro, o sea, hay gente que por leer un género se cree más. Sí. ¿No? Creo que quizás es la forma en la que se comenta el género y el libro que estás leyendo. Bueno, o te tratan a ti por leer. Un género muestro. Sí, sí. O sea, es la gente. Sí. No son los libros. Octava y penúltima pregunta. ¿Alguna vez te han desairado por algo que estuvieses leyendo o por leer en general? Por leer un poco. O sea, me han mirado con cara de esta bicha rara de todo lo que es que ya sabes que cuando yo veo un libro me gusta muchísimo y hablo mucho. Entonces, sí que hay gente que me ha mirado como está loca y sobre todo cuando me veían llevar un libro a las discotecas o a cualquier parte, como yo lo llevo a otras partes. Y luego no me han desairado nunca por un libro concreto, pero hubo una época en la que estaba muy de moda un señor que se llamaba Javier Salas, creo que era Javier Salas, que escribió un libro que se llamaba… o sea, él se metía en el mundo de los ultras y luego hizo otro de la prostitución y tal. Bueno, pues se contaba en la época en la que yo acababa de llegar a Madrid además a estudiar que si te veían con ese libro los ultras te pegaban. Entonces yo lo forré con papel de periódico y con cosas y tal, pero se decía que te zurraban por leer ese libro. No lo sé si es verdad o no, pero se comentaba. Así como historia, te lo digo. A mí me dicen una vez que una persona que creía que la gente forraba los libros para que en el metro no vieran que estaba leyendo novela picante. Ay, pues en mi caso era papel de periódico rara. Bueno, a ver, a mí, por leer nunca me han desairado. O sea, no. Y por lo que leo, pues sí, sí. Y creo que es algo que todavía está muy presente en nuestra sociedad, que hay mucha gente que critica todo lo que esa persona no lee. Y es algo que me pasa incluso en mi grupo de amigos actual, que si yo digo que me gusta el código da Vinci, te miran con superioridad e incluso desprecio. Eso es algo que pasa en muchísimos ámbitos de la vida. Y creo que la lectura es un entretenimiento. Lo importante creo que es leer mientras lo disfrutes. Leas. Lo que leas. Romántico, histórico, lo que sea. Leas a Dan Brown o leas a Cervantes. O sea, que podemos decir que el código da Vinci no es esno. Genera esno. O sea, hacia esta gente que rechaza lo que yo leo, el código da Vinci está vetadísimo. Eso es como, vamos, peor que no leer. Es así. Y novena y última pregunta. ¿Lees el libro traducido o en el idioma original? Traducidísimo. Bueno, a ver, podría leer en gallego, que he leído muchos libros en gallego, sobre todo en el colegio, en la universidad y eso. Pero no tengo ni papa de inglés, pero es para leerme un libro. Y otros idiomas tampoco los manejo. No, me cuesta muchísimo meterme en la historia. Si se lo hiciera alguna vez, que no lo descarto, sería para aprender el idioma. O sea, para intentar mejorarlo o algo, pero no, no, por decisión de, uy, que voy a disfrutar más así el libro, no, porque no puedo, no por nada. Ojalá, eh, ojalá. Yo tampoco. O sea, ni en gallego. Porque además, muchas veces cuando he hablado de esto, te recomiendan que, si te pones, por ejemplo, a leer en inglés, que no te vayas parando a traducir cada palabra que no sabes y que sigas para adelante. Pero claro, yo estoy sintiendo que se me están escapando cosas y no estoy disfrutando la novela como debería. Entonces, al final es algo que, pues que no me animo y que no. Al final siempre he traducido. Sí que es cierto que yo mis autoras, sobre todo autoras y autores favoritos, son españoles. Tengo suerte en eso porque supongo que a lo mejor si amara muchísimo a un autor extranjero, a lo mejor al final me acabaría picando la cosa de leerlo en su idioma original. Pero bueno, de momento. Porque además luego hay veces, por ejemplo, el caso de Agatha Christie o autores así, que son de antaño, digamos, que han pasado por nuestras manos muy diversas traducciones y es verdad que, dependiendo de la traducción, cambia mucho lo que estás leyendo. Sí. Así que nada, bueno, hasta aquí nuestro book SnopTag. No sé... Si creéis que somos snops, pues nos lo queréis. Ponedlos en el comentario. Y ya, luego, apuntamos vuestros nombres. Hacemos la lista, negras. Y os mandamos un pensamiento. No, que nada. Que hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.